Muy buenas tardes para todos, para todas, presidente Uribe, doctor Oscar Iván, muchas gracias por la invitación, me honra mucho estar aquí. Como me han tratado con tanta generosidad y esta tarde tendremos la posibilidad de volver a compartir algunas reflexiones en el diálogo con el señor presidente Uribe. Seré particularmente breve para no repetir además lo que se ha señalado en las muy brillantes intervenciones del senador Rangel y del doctor Carlos Olmes Trujillo. Por eso me voy a concentrar en muy pocos minutos en unas ideas fuerza que me parecen determinantes a partir de lo que ha sucedido en los últimos días y lo que se ha dicho aquí. Con una advertencia previa que me parece de elemental honestidad con ustedes para explicarles el porqué de mi posición. Es que yo no le creo ni a Santos ni a las Farc. Entonces, de entrada, uno tiene una duda esencial sobre la sinceridad de patria que hay en esos compromisos y la voluntad para que se traduzcan en un camino eficaz para alcanzar la paz en Colombia. Y lo digo porque a lo largo del proceso lo que hemos encontrado es una sucesión de contradicciones, una sucesión, un rosario de inexactitudes frente a las promesas iniciales del proceso y a una negación del espíritu del proceso que se ha ido reflejando en sus distintas etapas. El primer punto, la primera idea fuerza que quiero resaltar sobre lo que ha sucedido esta mañana aquí es que creo que hay un imperativo en evitar que un instrumento abusivo, tramposo, inconstitucional, que es el plebiscito, finalmente pueda llegar a realizarse. La cereza de ese lado fue la eliminación infame de las garantías para la oposición perdiendo la financiación del no. ¿Qué es lo que tenemos? Un aparato multimillonario del gobierno nacional a través de los medios de comunicación y una disposición para hacer una llamada pedagogía, entre comillas, que en la práctica anulan, sofocan, hacen inexistente la voz del no, marcada adicionalmente por una satanización que ha resultado eficaz. Entonces, lo que tenemos por delante es un instrumento que viola la constitución, que sustituye al pueblo colombiano que era el que podía legítimamente tomar unas decisiones en esa materia de refrendación popular, que le otorga un carácter plebiscitario a un referendo y que deja a las fuerzas que desde la voluntad de paz, como estoy seguro la tienen todos los que están presentes en este recinto, pretenden hacer reflexiones constructivas para que la paz no sea la foto de Santos con Timochenko, sino el camino real para la reconciliación de los colombianos dejando atrás los fenómenos que han perturbado la convivencia en el país. Creo que hay una ruta constitucional, creo que es imperativo trabajar para que la Corte Constitucional disponga de todos los elementos que conduzcan a que este proceso no culmine con una farsa refrendatoria. Es posible, como lo ha señalado el señor Procurador, que haya alguna agenda oculta que por otras razones no se llegue al plebiscito, pero creo que ahí hay una primera tarea para evitar que ese proceso, que sería un proceso falaz frente al pueblo colombiano finalmente se concrete. Y cuando uno va revisando el detalle de los acuerdos, después de lo que aquí se ha señalado, resulta particularmente crítico evitar ese camino a un plebiscito tramposo. Porque ese plebiscito a lo que va es a darle una fuerza vinculante, repito, de manera irregular, inconstitucional y abusiva, a estas disposiciones que ustedes aquí han señalado. A que la justicia de Colombia quede por un pupitrazo, el equivalente a un pupitrazo con disfraz de plebiscito incorporados todos estos nuevos instrumentos de sustitución de la justicia, de eliminación de los linderos y las fronteras de las ramas del poder público, en fin. El segundo tema al que me quiero referir poniendo énfasis en estos breves minutos es a la pregunta sobre la no repetición. ¿Se podrá garantizar la no repetición de las infamias que han afectado al pueblo colombiano si les dejan intacto el negocio del narcotráfico? ¿Cuál ha sido el combustible de todo este proceso? Narcotráfico. ¿Y qué pasa con el narcotráfico desde que se inician los diálogos? Que Colombia regresa a ser el país número uno en el mundo, en el bochornoso podio de los cultivos ilícitos, mientras se adelantan los diálogos. Y hemos renunciado a los instrumentos para desmontar esa capacidad de retorno al narcotráfico. Sería absolutamente desastroso para Colombia, en una situación hipotética en la que se concretaran los acuerdos que los miembros de la cúpula de las FARC pudieran incorporarse al Congreso de la República, mientras el negocio del narcotráfico y la actividad del narcotráfico sigue viva en el país. Ese sería, tal vez, el reciclaje de violencia, el boomerang más peligroso en todo este proceso que tenemos por delante. ¿Dónde están las medidas orientadas a garantizar que eso no suceda? Brillan por su ausencia. Bastaría con hacer una pregunta de manera ilustrativa. ¿Cuál ha sido el compromiso del gobierno del presidente Santos para prevenir las FARCrim? Es decir, el reflujo de miembros de las FARC a el puro narcotráfico con la organización territorial, el control territorial, los cultivos y los laboratorios que hoy tienen. Una evasiva. Por sus hechos los conoceréis. Sale corriendo el ministro Pinzón. Sale corriendo el señor ministro de Defensa actual cuando se les pide que tomen unas medidas eficaces para perseguir a las vacrimas. ¿Dónde van a derivar algunos frentes y mañana se firma la paz que están hoy inmersos en el negocio del narcotráfico? ¿Para dónde van aquellos que no les interesa una curul en el Congreso, ni participar en estos foros, ni ser alcaldes, sino el vil y cruel y sucio negocio del narcotráfico? Para las FARCrim. ¿Qué vemos de voluntad para combatir las FARCrim? Hasta ahora, cero. La tercera idea fuerza a la que me quiero referir y se lo digo muy respetuosamente al oído del doctor Álvaro Leiva es en un tema que resulta muy sensible para los colombianos, que es el tema de la reparación de las víctimas hechas solamente por cuenta de los recursos de los colombianos a través de los presupuestos públicos. A los colombianos, y esto pensando en la sostenibilidad de la paz, a los colombianos nos resulta inaceptable que nos digan que toda la reparación tiene que ser el producto de un ejercicio del presupuesto nacional. Tenemos que ser los colombianos como los que estamos aquí, que no hemos matado a nadie, que no hemos secuestrado a nadie, que no hemos extorsionado a nadie, que nos hemos roto la espalda, la vida entera, para sacar adelante a nuestras familias los que de nuestros impuestos, de nuestro sacrificio tenemos que poner la plata para reparar a las víctimas del terrorismo, claro que no. Y en ese punto hay un tema que es central y hay que llamar la atención del gobierno. No puede ser que Humberto de la Calle por anticipado extienda el amparo de pobreza y la patente de misericordia frente a las finanzas de las FARC. De donde acá el gobierno nacional y el señor presidente de la república han empezado a certificar que no existen los fondos para que se pueda hacer esa reparación. Si queremos transitar hacia una paz duradera, aquí tiene que haber un esfuerzo con esos recursos, con esos fondos, con esos dineros que no son solamente, ni se pueden entender exclusivamente, como unos dineros obtenidos en función de un delito conexo a la rebelión. Ahí hay una actividad criminal de narcotráfico que le ha costado a Colombia muchas víctimas y que ha dejado muchos centenares de miles de millones de utilidades. Y el último punto que me parece importante mencionar es, y también se lo digo con todo respeto al doctor Leiva al oído, es el de la Comisión de la Verdad. ¿La verdad histórica en Colombia nos la van a construir entre Juan Manuel Santos y las FARC? ¿Nosotros podemos aceptar que la verdad en Colombia venga de un acuerdo entre Santos y las FARC en que participen otros sectores y otros estamentos y otras visiones? ¿Nosotros podemos aceptar que lo que se adopte como la versión oficial de la verdad sea la que resulte de una comisión integrada exclusivamente por el señor presidente de la república y los miembros de las FARC? Por supuesto que no. Y aquí tenemos un tema que es crucial y en el que hay que pensar, doctor Leiva, cómo se construye una comisión de la verdad que tenga una integración plural, que no sean ni los favoritos de Santos ni los favoritos de las FARC encerrados reescribiendo una historia, que sea verdaderamente el producto de una mirada amplia, serena, plural sobre esta historia desgarradora y sangrienta de Colombia que esperamos un día mediante una decisión profunda de rectificación en el camino poder superar conociendo unos horizontes distintos. Unas ideas, fuerza, sobre unos temas que hoy considero esencialísimos para que quienes no somos enemigos de la paz, quienes queremos la paz y creemos en la paz, podamos contribuir a su construcción. Enemigos de la paz, aquellos que metidos debajo de las enaguas del gobierno satanizan y tachan e insultan a los que levantan la voz desde la democracia para hacer sugerencias respetuosas. Enemigos de la paz, aquellos que toman los presupuestos nacionales para sofocar las voces de la diferencia democrática. Enemigos de la paz, los que cabalgan sobre las posiciones del Estado para minimizar y asfixiar la voz respetuosa de quienes tenemos desde ese ánimo de paz, la misma decisión de siempre, buscar que este país sea mejor. Muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.